Que difícil es olvidar a la persona que ya no está Que difícil es soportar tanta soledad sin ti Que difícil es olvidar la promesa que hiciste a tu mamá Que difícil es soportar tanta soledad dentro de mí Yo sé que la vida no es fácil, mucho menos cuando tú no estás Yo sé que el camino es difícil, mucho más con la soledad Por favor, ven y toma mi mano, no te vayas, no me sueltes, no Yo sé que la vida no es fácil, mucho menos cuando tú no estás Yo sé que el camino es difícil, mucho más con la soledad Por favor, ven y toma mi mano, no te vayas, no me sueltes, no No me sueltes, no No me sueltes, 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 no Yo sé que la vida no es fácil, mucho menos cuando tú no estás. Yo sé que el camino es difícil, mucho más con la soledad. Por favor, ven y toma mi mano, no te vayas, no me sueltes, no. Yo sé que la vida no es fácil, mucho menos cuando tú no estás. Yo sé que el camino es difícil, mucho más con la soledad. Por favor, ven y toma mi mano, no te vayas, no me sueltes, no. No me sueltes, no. Qué difícil es olvidar a la persona que ya no está. Qué difícil es soportar tanta soledad sin ti. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no.